Vengo de tierras lejanas Vengo buscando a mi amada Porque hace ya muchos años Que de su amor no sé nada Porque hace ya muchos años Que de su amor no sé nada Cuando llegué a mi cabaña Nada quedaba de nada Mi ranchito estaba solo Ya se había ido mi amada El jardín estaba muerto Las flores se habían secado Y mi perro y mi caballo Todito se habían marchado Y mi perro y mi caballo Todito se habían marchado Solo quedaba la higuera Que todavía me esperaba Y al ver mi casa tan sola Junto conmigo lloraba Y al ver mi casa tan sola Junto conmigo lloraba No hay quien alivie mis penas No hay quien me diga te quiero Y como nada me queda Solo morirme yo quiero Y como nada me queda Solo morirme yo quiero El jardín estaba muerto Las flores se habían secado Y mi perro y mi caballo Todito se habían marchado Y mi perro y mi caballo Todito se habían marchado